Locus Garden, ahí está el príncipe encantador llegando Cuenta el chiste de los ogros Así le conté a Fiona, por eso quedó así Shadown No mames, ¿qué es eso, huevón? Pastel humano, humano o pastel Cambié, pero no me digo Shadown llegando a la Peruvian Qué rico, carnecita ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo te loco, gente, yo te loco Mano, ¿qué fue? Vamos a ver el día Ah ¿Qué dijo? ¿Y tú Princess Fiona? Has the sun gone down? I'm Prince Colum, I've come here to rescue you Thank you Let's go Uy, le voy a decir a Chwek It's too late Pucha madre No mames, ¿cuándo te iba a coronar? Princess No Puta, qué fue Chama Pero ya pasó 31 Ya No mames La chica que me La chica que me ligue El primero de noviembre Pucha Que es mi Este cortometraje Para ver con una mano En el mouse Uy, no mames Recién se da cuenta Que son Ahí se da cuenta Que en realidad El que hizo eso Fue Fiona Que rico Era pastel No era humano Pucha madre Fiona Espagueti Acabó Acabó Pasado en los personajes y el lore de Shrek El lore Cine Cine Carajo M kan Cine 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 Cine